La Fuerza de la Fuerza 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 la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Que viene! ¡Martín! ¡Maxi, está bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y con héroe que te cagaste a tacler toda tu vida, no tenés esa popularidad. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale... zn... ¡Cuidado! 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 Arriba Listo cabezo, cabezo ¡Vo! ¡Vo Luciano! ¡Vo Luciano! ¡Vo Luciano! ¡Vono! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien Colo, excelente! ¡Muy buena Colo! ¡Muy buena Colo! ¡Gracias! ¡Estamos listos Martín! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guardala! ¡Bien Marcos! ¡Estamos bien Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba. Arriba. Esto de nuevo. Oh, está dentro. Oh, está dentro. ¡No la toca! ¿Sí te la toca? ¡Vamos! 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 ¡Profundo! ¡Profundo! Vamos, vengan, dale, tranquilo. 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 Vamos, vengan. 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 Vengan. Vamos, vengan. Vamos, vengan. Vengan. Vamos, vengan. Vengan, vengan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos esta salida! ¡Vamos! 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 ¡Presionalo! ¡Acelerado! ¡Acelerado! ¡Vamos! 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 ¡Segura, segura! 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 ¡Segura, segura, segura! ¡Segura, segura, segura! ¡Segura, segura, segura, segura! ¡Segura, segura, segura! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!